Hola, queridos amigos, soy Eliana Galindo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo han pedido, queque de manzana con canela. Ingrediente para nuestro queque de manzana. 250 gramos de harina preparada o pastelera. Una cucharadita de polvo de hornear. 150 gramos de azúcar. Dos huevos. Media taza de aceite. Una cucharada de canela. Y una cucharadita de polvo de hornear. Esencia de vainilla. Esencia de mantequilla. De nuestros amigos de fratelo. Usaremos un mole de queque inglés de 24 centímetros. Tres manzanas peladas. Casi me olvido. También vamos a necesitar media taza de leche fresca. En un tazón agregamos la harina. Una cucharada de canela molida. Y una cucharadita de polvo de hornear. Y mezclamos bien. Vamos a cernir una vez con ayuda de un colador. En el vaso de la licuadora ponemos los dos huevos. El aceite. El azúcar. Y la media taza de leche fresca. Vamos a licuar bien hasta que el azúcar se disuelva. En un tazón agregamos las harinas. Y mezclamos lo licuado. Vamos a agregar una tapita de esencia de vainilla de fratelo. Unas tres gotitas de esencia de mantequilla. Mezclamos bien con ayuda de una espátula. Partimos las manzanas por la mitad y retiramos el centro. Ahora las picamos bien con un cuchillo. Agregar las manzanas picadas al tazón y mezclamos bien. Si ustedes desean acompañar con una fruta seca, podría ser pasas y también unas pecanas o unas nueces. Vamos a vaciar en nuestro molde de 24 horno precalentado, 165 grados. Va a ser por espacio de 40 a 45 minutos. El molde es un poquito oscurito por la canela. Ya terminé de vaciar mi molde de horno precalentado, 165 grados centígrados por espacios de 40 a 45 minutos. Ya le hemos sacado del horno. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle el cuchillo por todos los costados. Y siempre, antes de desmoldar, que siempre, que se vea que se desmolda. Ahí está. Y ahora sí, vamos a sacarle el papel. Bastante húmedo. Vamos a voltearla. Ahora vamos a cortar una tajada para ver qué tal nos quedó la miga. Y aquí está. Pueden ver, está bastante húmeda la miga. Está bastante suavecito. Los trocitos de manzana, por eso que el único secreto es pelar las manzanas, dejarlas en agua. Y cuando ya está la masa, recién lo voy a cortar y al toque lo voy a mover. Porque si no, estas manzanas van a salir todas marrones, como si estuvieran oxidadas. Este queque de manzana, yo me acuerdo que cuando estudiaba en el británico, inglés, en la cafetería, muchos vendían este queque de manzana con canela. Porque es ideal para tomar el, en la hora del té, que es muy preferido por gente europea, que, imperdible, consideran tomar una hora de té con su queque de manzana con canela. Entonces, espero que esta receta haya sido de desagrado. Si tuvieron alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos hasta otra receta.